Vecinos de la colonia Educadores Jaliscienses y colonias aledañas se dicen cansados de ser ignorados descaradamente por el gobierno de Tonalá. Y es que día con día tienen que soportar varias problemáticas sociales que a pesar de haber manifestado ya al Ayuntamiento Municipal no han recibido respuesta. Calles que parecieran una zona de guerra con problemas de iluminación y la delincuencia caminando tranquilamente son parte de las afectaciones que cientos de vecinos sufren día con día. Por tal motivo esta mañana cerraron la avenida principal de la colonia y la calle que conduce al municipio Tonalteca hasta que por fin fueron atendidos. Mi propuesta es esta, de que tengamos una mesa de trabajo, si quieren ahorita nos vamos a presidencia para ahí convocar a las dependencias que les puedan resolver la problemática y que se comprometan con ustedes a darle solución a estos temas. Han balanceado a gente, entre ellas a mi nieta, la balancearon hace unos 3-4 meses y el módulo de policía que tenemos ahí nomás lo tenemos de adorno, no sirve de nada. Eso sucedió a una calle del módulo. Se espera que en las próximas horas tengan un acercamiento con el Ayuntamiento Municipal y puedan resolver con las dependencias correspondientes cada una de sus problemáticas sociales. reportó Fernando Núñez.